Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Extraemos un ejemplo que nos narra el Padre Cipriano Montserrat de su ejemplario catequístico que dice así. Santa Aldegonda vio, por permiso de Dios, al demonio, que con terribles aullidos, maldecía su condición miserable. La santa, sin perder la calma, le preguntó, ¿por qué pones tanto empeño en que se ofenda a tu Dios y Creador? ¿Qué provecho sacas con precipitar contigo a tantas almas al infierno? En eso contestó el demonio. Mi peor tormento consiste en ver cómo los hijos de Adán suben al cielo, de donde yo fui arrojado para siempre con todos mis compañeros. Hasta aquí el ejemplo. Es tal cual, el demonio, si Dios le diera la oportunidad de arrepentirse, él no se arrepiente, porque el demonio es perverso, intrínsecamente perverso. El demonio es intrínsecamente malvado y él no quiere el perdón de Dios ni sus compañeros. Entonces él hace todo lo posible para que nos condenemos al infierno. El doctor Plinio Correa de Oliveira decía que el demonio que nos tenta a cada uno es el demonio que perdió un lugar en el cielo preciosísimo y que esa niña, ese niño, ese joven, tienen que ocupar. O sea, el mismo puesto que perdió este demonio que me tenta es el que yo voy a ocupar en el cielo. Por eso el odio que él tiene de que yo caiga en el pecado, que yo pierda la fe, que yo deje de rezar, que yo deje de amar a Dios. Por eso es importantísimo la devoción a la Santísima Virgen y al Ángel de la Guardia, porque ellos son los que quieren salvarnos, quieren llevarnos al cielo. Entonces, nunca, nunca, nunca bajemos la guardia. Nunca perdamos la esperanza. Por peores caídas que tengamos, no desanimemos. Adelante, levántense con confianza. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Siempre la Virgen Santísima está junto a mí para ayudarme, para levantarme. Mi Ángel de la Guardia es mi compañero, es mi defensor. Él tiene una espada en la mano para ayudarme, para defenderme de las tentaciones del enemigo. Pidámosle a la Santísima Virgen que tengamos siempre presente estas verdades que la fe nos indica. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Salve María.